El secretario de Desarrollo Económico, Antonio Soto Sánchez, aseguró que Michoacán alcanzará mayores niveles de bienestar con la creación de las Zonas Económicas Especiales, iniciativa que fue aprobada por el Senado de la República para detonar el desarrollo económico y social de la región sur-sureste de México, donde se incluye al puerto de Lázaro Cárdenas. Además, explicó que la zona de influencia de las Zonas Económicas Especiales en el Estado registrará un importante crecimiento en servicios, vivienda y educación para cubrir la demanda que el repunte del sector industrial generará. Soto Sánchez mencionó que no se trata solo de un área con estímulos fiscales, ya que con la llegada de nuevas empresas, el entorno económico crecerá y el circulante se incrementará, lo que se verá traducido en que se mejore la calidad de vida de los michoacanos. Por último, indicó que la Zona Económica Especial tiene como objetivo favorecer mediante incentivos fiscales el desarrollo de una zona geográfica determinada con la atracción de inversiones nacionales o extranjeras que serán sujetas a una política aduanera que impacte de manera positiva en materia de reordenamiento territorial.